Quítanme 10, ya está mamada Ya sabes que más hay más música Siquilla, hay para Lola, felicidades Y dice, pincha tu bonejón Me dicen en el 24 Entre la gente importante Mis amigos y paréntesis A mí Yo soy nacido en la sierra En el pelo de la S Y en el 2 siento mi amor Se va arribando una muerte Suena Que me engañan un norte A cantar de mis queridos Traiga un perico y cesa A mi amor te ha divino Y dice, pincha y grito Y así suena un reino Y dice, recibo responsable Por eso tengo lugar Y cuando se me atrecibo ¿Qué pasa? ¿Se oye? Buenas Y rego cada mi mano Y no también tengo jefe A quien yo respeto mucho Porque es un hombre aliente Porque es un hombre aliente